Perfecto. ¿Sí? Yo me hice la... Pero yo te falta el colega, pasa, porque yo tenía mi canal de estudio y a mi no me ha quedado los libros, los libros están encima de la mesa, ¿no? Bueno, también me lo dijo de la suya, que le había roto los papeles, no sé qué, que lo había dejado encima del sofá y que estando allí, que le rompió los papeles. Se ha acostumado la otra, tal, pero no me había puesto ni una pega ni nadie.